Barça Digital, así hemos titulado el capítulo de hoy, el capítulo 24 de Inside Sports Business, básicamente porque tenemos la suerte que nos acompañe Didac Lee, miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona desde 2010 y máximo responsable del proyecto digital del club. Bajo su responsabilidad, el club se ha convertido en un referente en la gestión de las redes sociales, es el club con más seguidores e interacción del mundo y además ha liderado un proyecto que acaba de ver la luz hace pocos días, Barça TV Plus, el Netflix del Barça, una plataforma de streaming digital bajo suscripción con la que el club espera monetizar el hecho de tener unos 350 millones de fans en todo el mundo. Didac Lee además es un reconocido empresario y emprendedor, es co-founder de Galdana Ventures, una compañía que invierte en startups relacionadas sobre todo con la tecnología y el deporte. Didac, muy buenas, bienvenido y muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno y enhorabuena también porque digamos que tu hijo digital, azulgrana, ya está entre nosotros. Ha costado pero ya lo podemos ver, ya podemos comprobar la dimensión del proyecto. Sí, sí, sí. Hace pocos días salió a la luz. Es el fruto de un esfuerzo muy grande por parte de todo el club. No solo del área digital, porque al final el área digital ha creado el producto, pero al final el contenido, todo lo que podéis ver allí, pues es un gran esfuerzo y una apuesta de toda la entidad. ¿Cuándo, si puedes hacer memoria Didac, cuándo sale la primera idea? ¿Cuándo surge la primera idea, el embrión del proyecto que ahora ya podemos ver? A ver, yo, francamente, no te sabría decir dónde surge la idea, pero mira, yo una frustración personal que tengo, o que tenía, ahora ya no, es que a mí me gusta mucho la televisión del Barça, pero por un tema de horarios me perdía los programas, tenías que grabarlos, si cuando viajo, pues, ostras, si estás en Estados Unidos, pues no es de fácil acceso, puedes hacer, pues ahí, hacer algún invento, ¿no? Y puedes acceder, pero no era muy eficiente. Y yo siempre comentaba, ¿no? ¿Cómo sería la televisión ideal, no? Si tuviéramos que hacer una carta a los Reyes Magos, para mí la televisión ideal es, por un lado, que puedas acceder desde cualquier lugar, ¿no? Móvil, ordenador, la televisión, si estás en tu casa. Por otro lado, que si yo envío algo, pues, a algún amigo mío de fuera de aquí, pues, que pueda estar en varios idiomas, ¿no? Pues, que esté en inglés, en castellano, por supuesto, en catalán. Por otro lado, que tengas contenidos a la carta, ¿no? Que tú puedes elegir qué quieres ver, cuándo lo quieres ver, ¿no? Porque así, si te pierdes ese programa, si algún día tienes que hacer una consulta, o te apetece ver un partido que ya se ha disputado, al final un poco es dar el poder al usuario de ver lo que quiera, ¿no? Cuando quiera y desde donde quiera, ¿no? Pues, yo creo que esto es algo que desde hace muchos años, ¿no? Y, pues, siempre se ha comentado y se ha hecho realidad ahora y hace unos días, ¿no? Bueno, al final era adaptar la televisión del club, globalizarla. Exacto. Con el objetivo, luego hablaremos de intentar monetizar toda esa masa crítica de fans y adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? A lo que la tecnología permite. Así es. Así es. Así es. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Uf, todo. Yo creo que todo es... Yo creo que no hay proyecto que valga la pena, que no sea difícil, ¿no? Claro, aquí se han jugado muchas variables, ¿no? Pues, aunque hace... No, yo creo que desde hace muchos años, ¿no? Que vamos oyendo el concepto este de web TV, de la televisión por internet. Pero para que esto sea posible, por un lado, tienes que tener una infraestructura adecuada, la gente tiene que estar habituada al uso. Yo creo que el hecho, ¿no? De que se han popularizado muchas plataformas de streaming de contenidos, esto nos ha jugado a favor, ¿eh? Porque si hubiéramos lanzado este proyecto, pues, hace diez años, hubiera sido como predicar en el desierto, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que yo creo que en el contexto actual, tal como ha avanzado la tecnología, los hábitos del consumidor, hace que esto sea más posible, ¿no? Y que sea algo que sea más lógico, ¿no? ¿Existe algún precedente? NBA, alguna franquicia de NBA, alguna franquicia de NFL, de este nivel y de esta dimensión, yo no recuerdo en el panorama deportivo mundial un precedente así, es decir, hay clubs que tienen OTTs, como es el caso del City, y otros... La Juve también está en esa dimensión, pero es un salto más, es un paso más, ¿no? Sí, yo creo que hay otros precedentes. Nuestra televisión por internet no es la primera, pero mi humilde opinión, en este contexto, es más importante ser el primero, no necesariamente tiene que ser algo... No tiene que ser el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que ser hacer una televisión de altísima calidad, con contenidos fantásticos, ¿no? Para mí el elemento innovador, más que hacer una televisión por internet, es la manera en que se producen los contenidos, que para mí es la gran clave, ¿eh? Porque hacer una televisión por internet, al final esto es tener los servidores, poner el software, ponerte a programar, tenemos un montón de vídeos, nos ponemos ahí y venga, ya tienes la televisión por internet, ¿no? Pero yo creo que la gran clave es la producción de contenidos, que es algo que nosotros nos tomamos muy, 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 muy en serio, tan en serio que hace ya un año y medio se empezó a crear el proyecto Barça Studios, que tiene como objetivo hacer un paso más adelante, un paso más de la visión, del deporte y el entretenimiento y hacer una apuesta por tener una infraestructura de creación de contenidos totalmente profesionalizada, que está al nivel de una productora de audiovisual, ¿no? Algo que en el mundo de la... en la industria del deporte es totalmente singular e innovador. Esto es muy interesante porque... porque ahí se detecta una visión estratégica, es decir, primero se creó, y esto sí es, esto sí que no tiene precedentes, primero se creó la productora del Barça, los clubes ya son productores de contenido, como siempre nos dice Mar Menchen, Barça Studios, y luego se ha creado a través de la tecnología que lo permite, pues la televisión, ¿no? Y no le da... todo esto llega casi al final del mandato, ¿no? De Josep María Bartomeu, que da en principio un año para que haya elecciones. ¿No le da un poco de pena, esta es una pregunta un poco más personal, un poco de pena a Dida Klee haber puesto en marcha todo este proyecto y quizás pues de aquí a un año, no sé si luego, ya no hablaremos de eso, ¿eh? Pero no sé si luego se va a enganchar en alguna candidatura o puede haber continuidad, pero ¿no le da un poco de pena que haya tardado quizás tanto? Bueno, yo creo que últimamente estoy tan, 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 tan ocupado con estos proyectos que ni siquiera tengo tiempo, ¿no? De pensar en ello, ¿no? O sea, estos días tengo jornadas de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, sin parar, sin parar. Mira, para mí ser directivo del Barça es un sueño personal hecho realidad, ¿no? Que yo me acuerdo pues hace al principio todo, ¿no? No sé si hace 9 años, pues hiciste una entrevista cuando estás en el RAC con Sonia, ¿no? Sí. Pues, claro, para mí esto es un sueño hecho realidad. Yo hasta el último minuto de ser directivo estaré trabajando para el club, ¿no? Y siempre estaré al lado del club para lo que haga falta, ¿no? Yo creo que, claro, yo no puedo hablar por Barto, ¿no? Pero supongo que también él debe sentir un poco de pena por eso, pero tiene que sentirse muy orgulloso, ¿no? Porque yo realmente me parece increíble, ¿no? Pues la visión que tuvo. Esto, yo me acuerdo un día me explicó el concepto de Barça Studios, que él veía que incluso es algo que puede ser más grande que el propio club, ¿no? En términos de facturación. Yo al principio, pues, claro, yo más o menos, ¿no? Pues por los proyectos digitales esto es algo muy natural y muy lógico, pero no lo es para un club de deportivo, ¿no? Y a medida que el proyecto ha ido creciendo, pues, se está demostrando, ¿no? Que esta visión que tuvo, pues, es algo que puede ser muy, muy, muy grande, ¿no? Y de hecho, Marcos, es un proyecto que ha sido bien acogido, digamos, por el entorno preelectoral azulgrana. Por ejemplo, Víctor Fon, que es uno de los pocos que ya se ha manifestado con la intención de presentarse a las elecciones, pues, lo ha aplaudido y, en este sentido, pues, ha sido bien acogido. Bueno, porque son proyectos que trascienden de la persona que dirija el club, están por encima de lo que dirija el club. Son proyectos estratégicos, es decir, y esta pandemia ha acelerado. Es decir, un proyecto de esta dimensión no se genera en un mes, en dos meses, en tres meses, sino que se genera en meses y en años. Pero esta pandemia acelera proyectos y permite que tengan una visibilidad que, a partir de ahora, sea en el 2022, sea en el 2024, en el 2025, recuperar lo que eran los flujos habituales de visitantes en el estadio va a costar. Y creo que ese, de hecho, cuando el Barça presenta su estrategia digital, ya se ponen unos proyectos muy ambiciosos. Recordamos que es pasar de 100 millones de euros de facturación a 300 en cinco años. Así es, así es. Bueno, y esta pandemia, Didac, Marcos, lo que hace es poner de manifiesto que la apuesta es buena, porque los clubs deportivos queda demostrado que no pueden depender solo del directo, de la pelota, de lo que ocurra en el estadio, sino que tienen que buscar nuevas vías de ingresos, ¿no? Claro, os ha reforzado, digamos, lo que ha pasado, Didac. Así es, totalmente, ¿no? Bueno, como tú sabes, bueno, como sabéis, ¿no? Pues que hemos hablado varias veces de eso, pues la apuesta digital siempre ha sido algo, pues, que nos lo hemos tomado muy en serio, ¿no? Desde siempre, desde los últimos años. Con pandemia o sin pandemia, teníamos una línea muy marcada en el mes de febrero, ¿no? Anunciamos toda la estrategia digital, nuestros objetivos de facturación, de proyectos. Y yo creo que es algo que ha venido para quedarse, ¿no? O sea, no es algo que digas, esto es una moda, esto es una moda, ¿no? Esto, fijaros que el consumidor cada vez es más digital, cada vez estamos más acostumbrados a contratar servicios de contenidos por internet, como los chavales hoy en día juegan a los videojuegos, consumen YouTube. Y es por eso que creo que el Kudno se puede quedar atrás, ¿no? Y al final, cuando comentabais sobre el entorno, ¿no? O sea, yo creo que se puede diferir sobre muchas cosas, pero hay muchas cosas que, incluso hay muchas más cosas a las que tenemos que estar de acuerdo. Y estaremos todos de acuerdo que, pase lo que pase, sea quien sea el presidente, el Barça siempre tiene que ser una marca líder, una marca global, una marca admirada por todo el mundo. Yo creo que no hay nada mejor que los contenidos, especialmente los contenidos premium, para ayudar, ¿no? Que una marca sea poderosa, ¿no? Ahora vamos a los contenidos, pero vamos a hablar antes del money, del business plan, porque detrás de un proyecto como este, pues hay un business plan. Ahora hablaba Marcos de esos 300 millones de euros en 5 años, que es una cifra que ha salido de la boca de Didac Lee, de la Junta del Barça. El precio mensual para suscribirse a Barça TV Plus es de 3,99. El precio anual puede ser de 29,99, si además te haces de la membresía de Cules Membership, luego hablaremos. Por lo tanto, bueno, se trata de multiplicar, de hacer porcentajes, ¿no? ¿Cuál es el plan? Dida, ¿cuál es la previsión? Ya sé que esto es difícil de prever y que hay dudas sobre cómo va a responder el fan del Barça alrededor del mundo. Esto nadie lo puede saber, ¿no? Pero ¿cuál es un poco el plan, la expectativa? Mira, siempre que se lanza cualquier proyecto innovador, cualquier previsión se tiene que coger con pinzas. Se tiene que coger con pinzas, ¿no? Porque al final te puedes disparar por muchísimo o te puedes quedar cortísimo, ¿no? Yo creo que a partir de los primeros meses de vida, cuando veamos cómo es el comportamiento de los usuarios, podemos tener una visión mucho más acotada. Pero dicho eso, yo pienso que en un horizonte de cinco años deberíamos estar triplicando, ¿no? Como mínimo, pues, la cifra actual de 100 millones, sin ninguna duda, los contenidos es la mejor forma de monetizar el fan digital y también el comercio electrónico, ¿no? Yo creo muchísimo, ¿no? En estas dos vías. Y luego, para todos aquellos barcelonistas que están por el mundo, la membresía de Cules, yo creo que es un producto fantástico, ¿no? Claro, aquí hablamos de facturación digital, que incluye diversos campos, como el comercio online, etcétera, etcétera. Pero si hablamos solo del proyecto de Barça TV+, ¿cuántos suscriptores? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿qué previsión tenéis? Porque, claro, aquí las multiplicaciones son sencillas. Por poner números redondos, ¿eh? Si un 1% de los 350 millones de fans que tiene el Barça alrededor del mundo, calculados con estudios y a través de los seguidores en redes sociales, etcétera, etcétera. Si un 1% de los 350 millones, que son 3,5 millones, se suscriben y pagan 4 euros al mes, estamos hablando de 150 millones al año. Bueno, claro, que dicho así, dices, bueno, pues parece… Sí, pero no es tan fácil. Claro, no es tan fácil. Ahí está la duda, ¿no? Saber hasta qué punto son fans como para pagar por contenidos extra, ¿no? Claro, esto es una buena reflexión, ¿no? Y al final, hay el riesgo, ¿no? De hacer el cuento a la lechera este, ¿no? A mí, cuando era pequeño, me decían, ostras, si pudiéramos vender, ¿no? Pues un producto, por pequeño que sea, a cada chino, pues seríamos billonarios, ¿no? Claro, pero el problema es encontrar ese producto, el problema es encontrar la manera, ¿no? De vendérselo, la manera en que te lo paguen. Es algo que no es trivial, ¿no? Yo, más que pensar en los 350 millones, a mí me gusta pensar, a través de los estudios que hemos hecho, que hay una masa de unos 30 millones que son fans que le llamamos core, ¿no? Que son más, son seguidores más, en plan más serio, ¿no? Porque al final, fan puede ser, ¿no? Pues cualquiera de nosotros los tres, como, pues, no sé, mi primo de Estados Unidos, que cada veneno que viene aquí, pues, va al Gamper y es el tío más feliz del mundo, ¿no? Pues, y luego hay otros que, mira, que les gusta, pues, no sé, su equipo, que es el Boca Juniors, y le cae bien el Barça porque Maradona juega aquí, y este probablemente nunca se va a suscribir a nada, ¿no? O sea, quizás como mucho, pues, nos vendrá a visitar, quizás se compra alguna camiseta alguna vez, pero es por eso que es muy difícil hablar de un perfil único de fan, ¿no? Y esto es algo que es muy, que hay que acotar muy bien, ¿no? Por eso, junto a los contenidos, creamos un proyecto muy, 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 muy importante, que queda en un segundo término, porque esto es más el back office, ¿no? Son como la sala de máquinas, que es el proyecto de CRM, que básicamente lo que hacemos es identificar aquellos grupos de seguidores, sus preferencias, por qué servicios o productos están dispuestos a contratar, y hacer una estrategia a medida de cada uno de ellos, ¿no? Esto es una herramienta de marketing, ¿no? El CRM, el Customer Relationship Manager, convertido a FRM, que es Fan Relationship Manager, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque cada fan es diferente, ¿no? Hay que agruparlos, saber dónde están, qué quieren, cómo llegar a ellos, los canales son distintos, los productos son distintos, los mensajes pueden cambiar, y es por eso que se hace muy difícil, ¿no? Hacer una previsión, ¿no? Claro, a mí también me gustaría pensar, ¿eh? Que si todos los barcelonistas core, ¿no? Pues del mundo, pues aunque solo sea un porcentaje pequeñín, se suscriben, pues hombre, tendremos, tendremos muchos millones, ¿no? Esto es algo que lo veremos en los próximos años, ¿no? Yo confío en que, sea de la forma que sea, que lo terminemos consiguiendo. Al final esto es una especie de santo grial, ¿no? En el sector del deporte, ¿no? Porque todo el mundo, ¿no? Pues habla de este concepto, pero la realidad es que a día de hoy no existe ni un solo proyecto en ninguna liga deportiva profesional y no profesional que se haya acercado, ¿no? Yo confío en que nosotros podamos aspirar a ser de los primeros, ¿no? Y luego hay otro concepto. Están trabajando con herramientas, o estáis trabajando con herramientas de inteligencia artificial para conocer ese núcleo activo de aficionados, ¿no? Esos 30 millones de personas que sí están dispuestas, evidentemente, los otros también, pero estos están más dispuestos para conocer todos sus comportamientos, todos sus métodos y trabajar con diferentes líneas de negocio incluso para llegar directamente hasta ellos. Ahora la tecnología permite llegar directamente, no es como antes. Es así. Afortunadamente todo va evolucionando, la tecnología es imparable, y aquí la clave es la adopción de estas tecnologías, ¿no? A ver si seamos capaces, por un lado los consumidores, por el otro lado el club, ¿no? De adoptar estas tecnologías. Yo también creo que en los próximos meses, a medida que la competición vuelva, pueda volver el público a los estadios, pues podremos ver muchos avances tecnológicos, ¿no? Vamos al contenido, porque el contenido al final es lo más importante, es el rey. La tecnología la tiene todo el mundo, pero el contenido es lo que puede marcar la diferencia. Bueno, ya han anunciado desde el club que Albert Espinosa, un reconocido guionista y escritor, está trabajando en una serie alrededor de la masía. También se ha anunciado una serie de dibujos animados que le hace mucha ilusión a Dida Klee, porque es un gran fan del mundo de los cómics y también del manga japonés y de todo este universo. Talent Explorers, que además tendrá banda sonora de estopa, una serie de dibujos animados también inspirada en el Barça. Bueno, tenemos Matchday 2. Aquí tengo una duda. ¿Matchday 2 se va a ver en Barça TV Plus o va a pasar por Rakuten TV como la 1? Yo creo que, bueno, aquí son varias cosas, ¿no? Yo creo que siempre que se hace un contenido premium, la primera ventana de emisión será a través de una plataforma de streaming. Entonces, esto es debido, pues, que una plataforma como el caso de Rakuten TV, pues, por un lado nos ayuda a llegar a mucha más gente, esto es muy bueno para la marca, esto es fantástico, y por otro lado nos ayuda financieramente, pues, a sufragar los gastos, ¿no?, de la producción para que no suponga, ¿no?, pues, ningún ingreso, ningún gasto adicional, ¿no?, para el club, ¿no? Todos estos proyectos tienen que ser autosostenibles, eso es muy importante, ¿eh?, porque si nos podemos hacer dibujos animados y nos quedamos sin dinero para hacer fichajes, pues, oye, nos demandan preguntar qué estamos haciendo, ¿no? Tiene que ser autosostenible, primero por una plataforma y luego, pues, todo terminará llegando a la televisión del Barça. No, no siempre Rakuten TV, es decir, puede ser que se vean contenidos en Netflix o en Amazon o en cualquier otra plataforma, ¿no? Exacto, ¿no? Esto va por regiones, ¿no?, pues, en el caso de Matchday, pues, digamos, un acuerdo, pues, con Rakuten, que es nuestro patrocinador. En Europa y en Latinoamérica se ve en Netflix, claro. Exactamente, ¿no? Y en China se verá a través de otro. Claro. En el caso de Latinoamérica ha sido un éxito, ¿no? Estamos en el top 3 de contenidos más vistos, lo cual es, o sea, si te paras a pensar, esto es una bestialidad, ¿no? Que un club deportivo haga un contenido, se lo venda a Netflix y que supere a la casa de papel en Latinoamérica, esto es impensable. O sea, a mí, y esto es el principio, ¿eh? Esto es el principio. O sea, a ver, tampoco creo que siempre sea así, ¿eh? Pero esto es un indicador, ¿no?, que estamos delante de algo que es muy, 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 muy grande, ¿no? Y ya que hablamos de Matchday, ¿Matchday 2 será diferente a Matchday 1? Porque ya sabes que se habló mucho de la participación del vestuario, ha salido producciones del barrio, bueno, ¿hay alguna pista de cómo puede ser? Bueno, más que nada será diferente por esta situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo no sé exactamente, ¿no?, en todos los detalles, ¿no?, pero el mismo contenido, ¿no?, en estas circunstancias de confinamiento, supongo, pues, que se verán toda la temporada desde una perspectiva de confinamiento, que de aquí 20 años, ¿no?, cuando seamos ya todos más mayores, pues, podamos explicar, ¿no?, a las nuevas generaciones, ¿no?, pues, cómo vivimos esta temporada de excepción. En el fondo, si lo orientas y lo planteas desde la soledad, es decir, si yo tuviéramos la posibilidad de intervenir en Matchday o de hacer cualquier cosa en Matchday, yo lo tendría clarísimo, es decir, cómo el fútbol aséptico, cómo el fútbol solitario, el fútbol sin gente, acaba llegando al público. Yo creo que ese es el gran qué de Matchday 2, es decir, el primero era meterte en el vestuario y el segundo es ver, o sea, ser testigo privilegiado de algo que está ocurriendo y que muy poca gente puede ver en físico, porque lo veremos a través de la televisión. Pero creo que nos estamos metiendo donde no nos llaman. Sí, ya lo veremos cómo acaba siendo Matchday 2. Para ir acabando, Didac, hay un tema que a mí me tiene obsesionado y es hablar del futuro de la difusión de los partidos. Es decir, esto que ha creado ahora el Barça, ¿puede ser que en el futuro sirva para exhibir los partidos del club? Es decir, para que el club no venda sus derechos de emisión de los partidos ni a través de la liga de forma centralizada a un tercero, sino que los gestione el club, todos los clubs en el fondo, a través de sus propios canales. ¿Esto es un escenario de futuro que se contempla? Yo creo que, bueno, el futuro, y especialmente en el mundo tecnológico, es totalmente impredecible. O sea, para que te hagas una idea, ¿no? El iPhone tiene 11 años, o sea, ahora justamente hace 10, ¿no? Pues el iPhone tenía 1, ¿no? Pues si nos hubieran explicado la cantidad de cosas que estamos haciendo con el teléfono, no nos lo hubiéramos podido imaginar, ¿no? O sea, imagínate hace, cuando nos conocimos, ¿no? Raúl, ¿no? Hace ahora 10 años que te hubiera dicho, oye, vamos a pedir comida desde tu teléfono. Que entonces no todo el mundo tenía iPhone, ¿no? Pues el iPhone, o tenía el Nokia, tenía no sé qué. Es que era totalmente impensable, ¿no? Claro, yo no sé cómo serán las cosas de aquí 10 años, ¿no? Yo lo que sí que sé es que si nosotros tenemos nuestra televisión, que es global, controlamos el contenido, pues eso nos abre más posibilidades, ¿no? A día de hoy los derechos de los partidos se venden de forma centralizada. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Y el futuro, quién sabe cómo va a ser ello, ¿no? Bueno, claro, es que hay un paso incluso intermedio, que es que se sigan vendiendo los derechos de forma centralizada, pero que la liga tenga su propia OTT, que ya la tiene, y no haga falta que venda los derechos a terceros. Sí que es verdad que hay una ventaja vendiendo derechos a terceros y de forma regionalizada a diferentes operadores, que quizá se cuidan más de la promoción del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tecnológicamente es posible. O incluso otros escenarios mixtos, ¿no? Exacto. Que se pueda vender de muchas formas, que sea un deman, con micropagos. Claro, yo creo que las posibilidades son infinitas, pero a mí lo que me parece más interesante es el concepto de long tail, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de Barça vemos el primer equipo y eso es una realidad. La realidad del Barça con el primer equipo de fútbol es una realidad, pero yo pienso en todas nuestras secciones, sean profesionales o no profesionales, que a través de la televisión por internet del Barça, pues podemos emitir sus partidos, más contenidos y poder llegar al concepto del long tail, ¿no? El concepto de la, ¿cómo se traduce esto? De la cola larga, ¿no? De la micro segmentación de audiencias que tenemos, ¿no? A mí me encanta el hockey patines. Claro, yo para ver los partidos del hockey patines, pues oye, ostras, con la OTT en un plazo determinado, a través de internet podré ver los, yo espero poder ver los partidos de nuestra sección de hockey, de handball, de baloncesto, es más fácil, ¿no? Es decir, que ya por la televisión lo podemos ver, pero tenemos, el Barça tiene muchísimo, muchísimo contenido y un producto como la OTT es perfecto, ¿no? Pues para poder llegar a todo y a todos, ¿no? Y sobre todo porque atacas también al nicho de mercado directamente, es decir, la gente que está interesada en el fútbol femenino sabrá que ahí tendrá una ventana para el fútbol femenino. La gente que está interesada en el hockey, no digo la gente como aficionado, sino también los sponsors, los patrocinadores, le das una visibilidad que ahora, por ejemplo, tienen, pero es menor en ese aspecto. Es decir, vas directamente al núcleo. El fútbol femenino, chicos, chicas, niños, niñas que le gusten, saben que ahí tendrán el nicho adecuado para verlo y obviamente con acceso súper fácil. Exactamente, ¿no? Y yo creo que la potencia de la OTT está exactamente en esto que ha explicado Marcos, en los nichos, ¿no? Yo creo que muchísimos los nichos, yo creo muchísimo en una televisión personalizada, a las preferencias de cada usuario y yo creo que este es el futuro, ¿no? Bueno, lo que es incontestable también es el éxito del Barça en las redes sociales. Yo creo que ahí se ha hecho un gran trabajo desde el Departamento Digital. El club está líder en todos los rankings, de seguidores en el total de las redes. Bueno, acaba de entrar en TikTok y también se ha posicionado como líder. Según un informe que leíamos recientemente, ha sido líder en interacciones en esta época del COVID-19, en los meses de marzo, abril y mayo y realmente hay gente muy buena en el Departamento Digital del Barça, encabezado por David Saura a nivel ejecutivo y realmente trabajan muy bien con Enric Llopar también al frente de todos los proyectos digitales, ¿no? No quería acabar, Didac, sin preguntarte por los eSports, porque sé que también es una materia que te gusta y también es una apuesta del Barça, pero aquí hay algunas limitaciones, ¿no? Porque, claro, el mundo de los eSports, bueno, pues sí, hay juegos de tipo deportivo, pues como el FIFA o el Pro Evolution, por hablar de Konami, que está más vinculado al Barça. Pero, claro, luego hay el Fortnite, el League of Legends, el Valorant ahora, el Dota, en fin, decenas de juegos que son eSports, pero, claro, que hay un componente, digamos, violento, ¿no? Que se trata de, son shootings, hay que matar, bueno, hay que hacer misiones. Entonces, claro, ahí es donde vamos a poner la línea y qué papel va a tener el Barça en el futuro en el mundo de los eSports, que, como bien sabes, es una industria creciente y que va a generar también muy buena facturación en el futuro. Al final, el fenómeno de eSports a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que está más en la frontera del entretenimiento más que del deporte, ¿no? Aunque también hay que, hay una reflexión conceptual, ¿no? Sobre qué es entretenimiento, cómo definimos entretenimiento, ¿no? Pero cuando veis un partido de fútbol por la tele es entretenimiento también, ¿no? Es entretenimiento, es un espectáculo. Pero, entonces, claro, ver a una persona cómo juega un videojuego y que lo va comentando o que va haciendo sus estrategias, eso es una forma de espectáculo, ¿no? Aunque a veces, para nosotros, puede parecer un poco más chocante, ¿no? Yo la primera vez que vi el tema de eSports y dije, ostras, pero esto no es deporte, ¿no? Estos unos chavales jugando a videojuegos, cómo va a ser deporte esto, ¿no? Bueno, pero hay un componente competitivo también, ¿no? Es competitivo, claro. Pero al final, claro, ¿qué es deporte? ¿Quién es deporte? El ajedrez es un deporte. Y, o sea, al final, cuando yo veo unos chavales, ¿no? Cuando el League of Legends, el League of Legends para mí es como el ajedrez, un ajedrez futurístico, ¿no? Porque es estrategia, es juego en equipo, son tácticas, entrenan. Lo que pasa es que no hay una actividad física, ¿no? Como puede haber en el fútbol, ¿no? Entonces, en eSports estamos haciendo nuestros primeros pasos. Estamos aprendiendo. Sin que nos cueste ni un solo euro al club, hemos hecho un par de iniciativas para ver qué tal está funcionando. Mientras, estamos diseñando nuestra estrategia para eSports que espero que podamos anunciar en los próximos meses, que será una estrategia muy ambiciosa, ¿no? Y que creo que tiene mucho sentido, pues, para el Barça, ¿no? Pero dicho eso, estamos hablando de un mundo totalmente nuevo, que estamos aprendiendo cada día. Pero va a haber equipo. Va a haber equipo de eSports del Barça, por ejemplo, no tiene nada que ver, es otra dimensión, pero el Betis recientemente ha absorbido a un equipo de eSports que se llama Crimesports, que tuvimos aquí en este podcast a su responsable, y ya tiene una... Es como una sección más del club. Tiene, pues, baloncesto, hockey y patines, y tiene un equipo de eSports, ¿no? ¿Esta es un poco la idea del Barça? No, yo creo que no. Yo creo que es un poco diferente. Aún estamos definiéndolo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser algo que... Yo espero, al menos es la ilusión que tengo, ¿no? Que sea un proyecto a la altura de lo que se merece el club. Y dicho eso, pues, tienen que ser juegos que cumplan una serie de requisitos, porque si tienes un, no sé, un juego de un tipo con una ametralladora matando gente, a ver, eso nunca podrá. O sea, bueno, yo personalmente no lo veo, ¿no? El Fortnite sería el que estaría ahí en la... Porque es soft, pero bueno, pero claro. Sí, claro, pero tú te imaginas a alguien con una camiseta del Barça haciendo un headshot. Claro, o sea, desde el punto de vista oficial, ¿eh? Así que, claro, dices, hombre... Es un debate muy interesante, es un debate muy interesante, muy profundo. Una cosa es el Roblox, otra cosa, pues, el League of Legends, que es algo más de estrategia. El pez, ¿no? Pero claro, un tío con una ametralladora, pues, ya. Bueno. Bueno, ya la última. Más allá del Barça, Didac, eres un reconocido emprendedor desde hace muchos años, empresario con Galdana Ventures, con decenas de proyectos que siempre tienes entre manos. Muy vinculado con el deporte, una cadena de... Una tienda de venta online de productos relacionados con el deporte de montaña, outdoor, trading, que funciona muy bien, la verdad, es muy interesante. ¿Qué tienes entre manos? Sobre todo relacionado con el deporte, ¿siempre estás ahí inquieto? ¿Hay algún proyecto que te ilusione ahora, que tengas cerca, que nos puedas explicar, vaya? A mí el proyecto que más me ilusiona ahora... Bueno, tengo dos proyectos, ¿eh? Por un lado, en mi tiempo completo estoy en Galdana, que es un fondo de inversión, que invertimos en empresas de tecnología, sobre todo en Estados Unidos, en China, y en Europa, en partes de Europa. Pero mi gran proyecto, donde estoy ahora focalizado en todo el tiempo que me permite, es el proyecto digital del Barça. O sea, mi sueño es poder materializar, ¿no? Toda esta visión que explicamos en el mes de febrero y poder tener unos productos digitales que gusten a todos los barcelonistas en el mundo. Perfecto. Muy bien, Didac, pues nada, te agradecemos mucho estos minutos, que hayas atendido al podcast Inside. Esta entrevista se puede ver también en YouTube. Y nada, te deseamos mucha suerte y mucha fuerza en este tramo final del mandato de tu participación en la Junta Directiva del Barça. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Inside, un podcast de Sports & Life.